El trigo entre todas las flores El trigo entre todas las flores El trigo entre todas las flores El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Es paio, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Es paio, es paio, yo soy gitano Que tengo sangre de reyes En la palma de la mano Perderá la hoja Perderá la barra Debajo del puente Retumba en el agua Retumba, retumba, retumba ¡Ale! ¡Amigos! Porromwampampo Porrompampo Porrompampo ¡Vamos!